En el marco del Día Internacional de los Humedales celebrado este 2 de febrero, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, Marena, realizó un conversatorio con jóvenes del Movimiento Ambientalista Guardabarranco, con el fin de fortalecer los conocimientos sobre el cuide y preservación de estos humedales de importancia internacional. Estamos realizando actividades en todo el territorio nacional, resaltando la importancia que tienen para las comunidades, para el país, la conservación y el uso racional de los humedales, beneficios tanto para la conservación de la fauna, de la flora, generación hidroeléctrica, o sea, beneficios económicos, sociales y ambientales que tienen este tipo de ecosistema. Para nosotros los humedales son importantes porque el principal recurso, estamos hablando del agua, y el agua es indispensable para la vida, para la producción de alimentos, para la producción agropecuaria, para la producción agrícola, estamos hablando de la soberanía y seguridad alimentaria. Sí, o sea, nos estaban abordando la importancia, una de ellas es para la agricultura, ¿verdad? Es lo que más se ocupa en la parte de los humedales, y cómo mantenerlos vivos, cómo mantenerlos cuidadosos. Nos están diciendo que Marena también, aparte de, hay uno de los humedales, de que ellos están fomentando la fauna, la fauna nicaragüense, y tratando de mantenerlos vivos día a día. Hoy están participando 50 compañeros del movimiento de Meteta Guardabarranco, que van a ser en diferentes capacitaciones para formar todo lo que va a ser un contingente de jóvenes que estarán capacitados para el cuidado y preservación de los humedales. Hoy aquí se están capacitando los compañeros de Managua, pero a nivel nacional también igual se están haciendo capacitaciones sobre lo que es el Día Mundial de los Humedales, igual para el cuidado y preservación de los mismos. Esta celebración fue creada el 2 de febrero de 1971 por la Convención Ramsar. Para Marena TV les informó Marlon Esquivel.